Hola, mi nombre es Kuyina Uzumaki, soy del anime Naruto Shippuden. Hoy Veronica Armua va a ser quien interprete mi voz. Hola, para presentarme diré que soy Kirigiri Kyoko, pertenezco al anime Danganronpa. Para este video, Angelina Bonicent será mi voz. Hola, me presento, soy Uraraka Ochako. Me caracterizo por ser un personaje de My Hero Academia. Me da la voz de Jimeno Campo. Para dar inicio a este video, nos situamos en las últimas décadas del siglo XIX. En América Latina, las sociedades coloniales se transforman dando paso a un proceso de industrialización acompañado de innovaciones tecnológicas tales como el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, el cine, el avión y el automóvil. El sello de la época es el cambio que junto con la disconformidad por lo consagrado determinan el surgimiento entre 1880 y 1916 en Hispanoamérica del primer movimiento auténticamente americano, el modernismo. Surge el culto por lo nuevo y la idea de un arte experimental. Simultáneamente se reacciona ante la incertidumbre de lo transitorio y fugaz, volviendo la mirada a los mitos universales o a lo genuinamente americano. En el modernismo se innova en los recursos estilísticos, en la métrica, en el ritmo y se renueva el lenguaje de una manera revolucionaria, profundizando las metas de libertad y originalidad herederas del romanticismo. En el modernismo confluyen dos grandes corrientes estéticas provenientes de Francia, el parnazianismo y el simbolismo. En lo temático se acerca a aspectos misteriosos y fantásticos de la realidad. El modernismo se nutre de ambas tendencias y surge así el arte orientado exclusivamente hacia la belleza, sin fines didácticos ni de servicio a una causa política. Toma temas de la cultura universal, recrea mitos y evoca lugares exóticos. Asimismo, produce importantes innovaciones en el plano formal que se conectan en la idea de un arte combinatorio en el que se fusionan lo pictórico, lo musical y lo literario. Son llamadas transposiciones estéticas. Después del modernismo, que se conoce como preciosista, la literatura se torna inaccesible para el lector común. La inspiración es construir un arte exquisito opuesta a la vulgaridad y a la mentalidad mercantil del burgués clásico. Así, los modernistas se apartan de un arte popular para producir una escritura reservada a una minoría sofisticada, muy alejada del habla cotidiana y además el poeta es endiosado. Por la actitud elitista y evasiva que los acercó a temas exóticos o poco comprometidos con su mundo social, por la ostentación de sus conocimientos, por encerrarse dentro de sí mismos, se los conoce popularmente como los poetas de la torre de manfil. Sus principales rasgos son el arte estilista exquisito, la creación de un mundo de armonía y belleza solo para minorías intelectuales, no para un público masivo. Sus símbolos son el cisne, el pavo real, la princesa, representan lo artístico refinado y el color azul que simboliza la libertad. Las transposiciones estéticas, la escritura fusionada con la pintura, la escultura y la música generan imágenes potentes, insólitas y de gran belleza plástica. Exploran las palabras para lograr la síntesis que exalte lo bello combinando luz, color, forma, música. Alusiones a las mitologías germánicas, como elfos, hadas y duendes. Y grecolatina, como ninfas, dioses, que permiten una evasión de la realidad. Renovación del léxico. Se incorporan neologismos, arcaísmos y voces extranjeras, con el objetivo de mostrar el prestigio y el exotismo. El uso de recursos expresivos, como sinestesia, aliteración y onomatopeya, que da musicalidad al verso. El empleo de versos de distintas medidas, no habituales, como el alejandrino. Sus temas se basan en evasión a mundos exóticos o legendarios, melancolía, soledad y rechazo a la sociedad, sensualidad y erotismo, idealización de la mujer y el amor. La intención de los autores es más que clara. En esta etapa, da un claro ejemplo de estimo, deseo a un mundo inexistente. Mundo lleno de armonía y belleza. Solo para minorías intelectuales. Esa evasión de mundos exóticos o legendarios. Melancolía, soledad, rechazo a la sociedad. Sensualidad, erotismo, idealización de la mujer y el amor. Para finalizar, con esta etapa vamos a nombrar sus características literarias. Predominan los temas exóticos y símbolos de la antigüedad. ¿El arte no ejerce un compromiso con la realidad? Se relaciona con una estética de evasión. Se eligen los paisajes versallescos y las innovaciones de la poesía francesa. ¿Está representada por cosas por fanas? Sin embargo, la evolución posterior del pensamiento modernista impulsará a estos escritores a desarrollar una temática preocupada por los problemas de América. Es la etapa mundonovista. En este movimiento se pueden señalar dos generaciones. En la primera se destacan el cubano José Martí, uno de los más importantes escritores de América. Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Najera y José Asunción Silva. El representante más significativo de la generación del modernismo es el nicaguarense Rubén Darío, desde 1867 a 1916. La situación histórica conducirá a los modernistas a abandonar la Torre de Marfil para atender a las urgencias que le plantea la realidad de su época. No hay que olvidar que Estados Unidos hace su conquista del oeste expandiéndose primero a través de las compras de territorios como Luisiana a Francia en 1803 y la Florida a España en 1819. Pero más tarde avanza sobre territorios de México apropiándose, por ejemplo, de Texas y llegando a entrometerse en asuntos internos de la zona del Caribe con su famosa política del garrote. Ya entonces, el modelo en el que se pretende encuadrar América Latina es el de los países agroexportadores al servicio de quienes producen bienes industriales. Cuando España pierde sus últimas colonias en América, Cuba, en 1898 por la guerra contra Estados Unidos los pueblos de Hispamérica advierten que deben unirse para preservar una identidad común que tiene como referentes la fe, la lengua y la cultura heredera de la madre patria. Por todo lo anterior, los modernistas, sin renunciar a la belleza incorporan en su temática la preocupación por lo americano y de ese modo vuelven su mirada al pasado por origen y denuncian los males sociales y políticos de su época. Indagan, protestan, critican con la finalidad de contribuir a la formación de un pensamiento americano. Por ello, la literatura se toma más sencilla, más accesible aun cuando permanezcan resonancias eruditas. Para concluir, vamos a hablar de la intención del autor en la etapa mundonovista. La llamada etapa mundonovista atrajo que los escritores se preocupen por la identidad americana. Muchos de ellos viven en países próximos a Estados Unidos y sienten la amenaza de su insimpiente imperialismo. Por lo tanto, una figura central, Rubén Darío abandona el jardín preciosista y toma conciencia de la situación que vive Hispanoamérica. En cambio, otros escritores siempre mantuvieron un fuerte compromiso social como en el caso de José Martí. Se acompañó con un protagonismo en la lucha de la independencia de su patria lo que ocasionó su muerte. Seguimos con las características literarias del mundonovista. Representación cíclica de la vida de un país. Intenta abarcar distintos sectores de la vida nacional. La naturaleza y el paisaje pasan a ser protagonistas. Hay preferencia por la novela de la tierra. Se adapta el lenguaje a los sectores representados. Se escribe en prosas. Ahora vamos a pasar a analizar Sonatina, de Rubén Darío, un poema representativo del modernismo preciosista. Si bien se dice que cada poema tiene su propio destello, en este caso lo que se utilizó fue el lenguaje culto, ya que las palabras fueron elegidas por su ritmo y sonoridad. Un ejemplo de ello es el verso que se muestra a continuación. Este poema está dirigido por aquel público en el cual se siente encerrado en sus problemas. Angustiados en su soledad, encierro y preocupados de sentir ese sentimiento inoportuno por el resto de su vida. La princesa es prisionera de sus oros, de sus tules, del palacio real que vigilan los guardias. La princesa está triste y pálida. Se libera de un caballo con alas con ayuda de un feliz caballero que la adora sin verla y que llega de lejos. Versificación El poema está escrito en versos de arte mayor, alejandrinos, es decir, de catorce sílabas, organizados en sextinas y estrofas de seis versos. La rima consonante sigue el esquema de A, B, C, D. El jardín vuelo al triunfo de los pavos reales. Parla en China, la dueña dice cosas tribales. Y vestido de rojo pirotea el bufón, la princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo al oriente. De libelo la vaga de una vaga ilusión. Los temas que se representan son la evasión a un mundo legendario, la melancolía y la soledad. Y los símbolos son la princesa, los pagos reales y el color azul de los ojos de la princesa. Pobrecita princesa de los ojos azules, está prisa en sus oros y está prisa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian cien negras con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Con el análisis de Arros Belt vamos a dar fin a este video. Los elementos que forman la esencia hispanoamericana son la sangre indígena, la religión y el habla del español. También los andes, el sol argentino, la estrella chilena, los poetas de Nassau al-Coyot, Mostezuma, los incas, Cristóbal Colón y el noble Huatémoc. Los huracanes, el vivir del amor, hombres de ojos sajones y el alma bárbara. Le critica la falta de creencia, paz y armonía, critica esa falta de empatía y madurez de una fruta o vegetal. Lo tienen todo pero les hace falta el amor de una nación. Les echa en cara su grande poder, pero no se dan cuenta de su insensible ante el acto de creer. Ya Hugo Agren le dijo, las estrellas son vuestras, refiriéndose a que la estrella les pertenece a América ingenua. La América en el que dijo el noble Huatémoc. Yo no estoy en un lecho de rosas. Se refiere a que no está en las mejores condiciones y comodidades. Hay mil cachorros sueltos en León, América. A lo que se refiere es que da una advertencia a los Estados Unidos a que no los provoque, de lo contrario agarrarán coraje y orgullo con tal de defender lo suyo. Sí, según nuestra opinión, Rubén Darío tenía razón. Lo tomamos desde una postura de un pensamiento pacifista. Si eres uno, hablar en la manera de resolver tus diferencias con los demás en lugar de luchar. América ahora está llena de guerras simbólicas por pensamientos divididos y creencias. Les hace falta un pastor y ese es Dios. Pero esas ovejas se fueron del campo y lo único que trajeron es más disputas, más diferencias y poco corazón. El uso de su material no siempre da frutos. El uso de su material no siempre da frutos.